Yo llevo, cuando me fui de aquí, llevaba desde los Alevines en Las Palmas. Y al final llevo prácticamente toda mi vida con este equipo. Al final es el equipo de mi vida. Y como te dije antes, te cambiaría un título por ascender con este equipo, que para mí sería un sueño y ya me podría retirar tranquilo.